Hola que tal sean bienvenidos a una entrega más del camino del rol hoy queremos iniciar con una nueva serie dentro del programa a propósito que en esta segunda temporada estamos hablando de los discos queremos traer a colación algunos de los discos del catálogo de discos y cintas denver queremos presentarles algunos de los discos más famosos del catálogo algunos no tanto pero que son unas verdaderas joyas que usted no se puede perder por supuesto algunos discos obligados dentro de nuestro rock nacional lo importante nuestra verdadera intención es tener una interacción con usted queremos tener esa interacción a través de los mensajes aquí en el canal de youtube para saber si usted ya escuchó el disco si usted tiene un tema favorito de este disco si usted tiene alguna anécdota que contarnos de este disco y poder nosotros interactuar sale respondiendo esos mensajes y sobre todo que no se pierda que no se pierdan estos discos que ya obviamente ya tienen más de 20 25 30 años y que nosotros nos gustaría traerlos traerlos de regreso para que usted usted que ya los conoce los vuelva a escuchar y el público nuevo los pueda descubrir y sin más preámbulo hoy como invitado en el camino del rol el disco síndrome del síndrome del punk hablar del síndrome del punk es sin duda hablar de uno de los referentes de nuestro punk del punk que es uno de los géneros que está inmerso dentro de nuestro rock nacional obviamente la historia del síndrome y la historia de del padre padrino del punk de la maya y el td tiene que estar ahí ahí presente y ahí en los años 90s hay a principios de los años 90 tenemos la fortuna de ver salir de ver salir a la luz este disco el disco síndrome que de repente se había pensado que era un disco homónimo al síndrome del punk y después nos enteramos que realmente síndrome tiene una representación muy fuerte dentro de la ideología de la maya síndrome como tal es un conjunto de síntomas de síntomas que afectan al cuerpo son esos síntomas que de repente son son desconocidos y ese era el síndrome por eso de ahí el nombre del síndrome del punk pero también este emblemático personaje esta emblemática calavera punk es el síndrome incluso se cuenta la maya lo ha contado algunas veces que él haciendo trabajo gráfico él siendo ilustrador había creado una historieta una historieta donde síndrome era un superhéroe era un superhéroe donde luchaba contra el mal y vencía y vencía y de ahí venía esa esa ideología esa ideología de ganarle de ganarle la batalla de repente a la vida cuando algo está pasando mal y una ideología muy muy presente dentro de todo el trabajo del síndrome del punk en cuanto al contenido musical del disco es un disco con 13 temas con 13 temas que yo creo que tienen una una personalidad una identidad propia donde si podemos de una de un solo de un solo vistazo poder entender de repente lo que significa el síndrome del punk para nuestro rock nacional vamos con uno de los primeros temas el track número uno el track número uno residuos industriales residuos industriales es una adaptación de un tema de stan jones del tema original jinetes en el cielo el síndrome tiene a bien presentarnos el track número uno residuos industriales vámonos con música ahora regresamos un dos tres cuatro en una noche oscura de terrible tempestad mi vida se destruye sin ninguna solución atrapado en el asfalto tratando de escapar de un mundo tan difícil difícil de cambiar reciclos industriales que vienen a andar y reciclos industriales que vienen a saltar si no estuvieras vivo dejaras de empujar si no estuvieras vivo dejaras de gritar Los hijos industriales que vienen a explotar Estamos preparados para poder cambiar Siempre ha existido un valle de mierda y sociedad Estamos preparados para poder cambiar En una noche oscura de terrible tempestad Tu vida se destruye sin ninguna solución Se me apaga en el asfalto tratando de escapar De un mundo tan difícil, difícil de cambiar Los hijos industriales que vienen a brincar Los hijos industriales que vienen a saltar Si no estuvieras vivo, dejaras de empujar Si no estuvieras vivo, dejaras de gritar En una noche oscura de terrible tempestad El disco Síndrome, el síndrome del punk Para mí es uno de mis discos favoritos Cuando lo escuché la primera vez Ir pasando de track en track Ir escuchando tema por tema Si me representaba esa ideología del punk de los años 90 Cada uno de los títulos sí representa parte de la ideología Por eso creo firmemente que sí es uno de los discos Que podría catalogarse como uno de los imprescindibles Para poder entender de repente el estilo del punk en México Obviamente esa es una opinión Una opinión mía Me encantaría leerlos aquí en los comentarios Igual cuando descubrió usted el disco Si usted ya lo había escuchado completo Porque créeme que sí, sí es uno de los imperdibles Que de repente tendríamos que haber escuchado alguna vez en la vida Los temas y la lírica de cada uno de los temas Sí nos deja como esa parte de entender la ideología Hablar de este repudio hacia la deshumanización de la industria De repente, incluso si nos vamos por los mismos títulos De cada uno de los temas podemos encontrar esas marcadas diferencias Residuos industriales, devastación, ciudadano del planeta cero Tiempos modernos, vámonos armados de valor Metro, hay un tema que está dedicado al sistema de transporte colectivo Y se imagina, estamos hablando de los años 90 Esto tiene más de 30 años Y ya hablábamos acerca de las aglomeraciones del metro A mí me sorprendió muchísimo en aquel tiempo Escuchar esta queja acerca de uno de los transportes Que más ocupamos Enfermos de la mente También es uno de los temas del disco Y sobre todo estas frases que se van quedando Y de veras que han trascendido tanto Dentro de un mismo disco Del tema que a continuación vamos a escuchar Hay una parte que dice México lindo y podrido Haciendo esa apología A lo que nuestra canción Una de las canciones más representativas de la cultura mexicana El México lindo y querido El Buena Maya LTD Lo transforma en México lindo y podrido Como esa queja Como ese abrir la boca Ese poder gritar la rabia Que caracteriza tanto al punk Vámonos con música Este es el track número 2 Devastación Nosotros ahora regresamos Un, dos, tres, cuatro México lindo y podrido En una devastación depredadora El rostro de esa fuente se ha perdido El cercano de su gente sin sentido En una manchuvana ha caído México lindo y podrido El poder del predador te ha confundido Y la fe de nuestro pueblo no ha servido La pinche represión que se ha extendido En el país que yo he nacido México lindo y podrido En una devastación depredadora El rostro de esa fuente se ha perdido El cercano de su gente sin sentido En una manchuvana ha caído México lindo y podrido México lindo y podrido México lindo y podrido México lindo y podrido El poder del predador te ha confundido Y la fe de nuestro pueblo no ha servido La pinche represión que se ha extendido En el país que yo he nacido México lindo y podrido México lindo y podrido México lindo y podrido Uno de las características también del disco Síndrome del síndrome del punk Es acerca de los estilos Obviamente ese mestizaje Créanme que siempre he pensado Que por la historia que nos ha tocado vivir En el arte En la música Sí existen estos nacimientos Como de estilos muy propios Muy propios de nuestra cultura El punk en México Sin duda es un estilo Que se ha nutrido Realmente se ha nutrido De tantas influencias que tenemos Por ser un punto neurálgico O sea simplemente por la pura ubicación geográfica Que tenemos Y que así se convergen tantos Del comercio La tecnología Las comunicaciones Los intercambios La moneda Sí, sí nos ha dado Como para nutrirnos Pero de repente Se han dado Se ha dado luz A esos estilos propios Y por supuesto Que el punk No podría estar exento de eso Muy marcado Muy marcado El estilo Del síndrome Incluso Hay influencias que se notan De repente En algunos de los temas El Amaya siendo muy joven Emigra a Estados Unidos Y allá se encuentra allá Allá se encuentra con un Con un rock Un rock que ya estaba Ya estaba posicionado Y de repente Encontrarse con estas Con esta pequeña Pero ya sólida historia De lo que es el rock Y de tantas cosas Que se pueden decir A partir de él Él encuentra como Como ese nicho Y si algo le caracteriza Es este estilo Dentro del punk Hacia el rock and roll Incluso Hay un atrevimiento Hay un atrevimiento Ahí Que es hacia el rockabilly Es hacia el rockabilly Porque incluso Y se los comento De palabras De voz De la Maya Del padre padrino Del punk Este acercamiento Este gusto Por el rockabilly Le ha permitido Compartir Algunas de las letras Y algún día Sería genial Poder hacer Hacer un especial Con eso de repente Que se ha salido De nuestro rock nacional Y ha permeado Hacia otros estilos Los gatos Los gatos rockabilly Dentro de esta historia musical Tienen muchos Muchos temas Tienen algunos temas Que sería Genial De repente Contabilizar Y poder decirles Cuáles de los temas De los gatos rockabilly Son autoría De la Maya LTD En este disco En el síndrome De síndrome del punk Tenemos unos ejemplos Maravillosos Maravillosos De este gusto De esta De esta afición Por el rockabilly Por ese rock and roll Que él conoció Allá Allí en de las fronteras Rock and roll Maxim Tequila Es uno de los temas La farsa del rock and roll La farsa del rock and roll Es otro de los temas Que ahora En plataformas digitales Está como La fuerza del rock and roll Si usted se meta Si usted tiene el disco Usted va a encontrar En el track número 7 La farsa del rock and roll Pero si vamos A plataformas digitales De repente Algo pasó Y se titula La fuerza del rock and roll Pero queremos presentarle Un tema Que creo que es uno De los que más Más representa Como esta Este cruce de caminos Este Este rockabilly punk Que solo De la malla podía hacer Y que se escucha De una manera increíble Es un tema Que a mí me encanta De verdad A mí me encanta Cuando lo escuché Se me hizo Genial Me ha volado la cabeza Un gato loco Vámonos con música Nosotros ahora Regresamos En el tejado De mi casa Yo vi Un gato loco Que se te agrenesí Sus uñas afiladas Mi corte recortado Pacheco por la esquina Olaba el rock and roll Sus ojos encendidos Llegaba mi mirada Pensaba en no quitarme Y en calarme de los pelos Y quedarme de los hielos Pero se tocó por un pón El gato loco loco Su ofendido quedó Pensaba que era presa Fácil pero se equivocó No corran mis espaldas No dejes que tus ojos Te jalen y te lleven Actúa como un pón No trajes de cambiar a los demás No te molestas Déjalo en paz Solo si quieren Un mundo Si quieren esta tarde Contigo Nena Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo El gato loco loco Su ofendido quedó Pensaba que era presa Fácil pero se equivocó No corran mis espaldas No dejes que sus ojos Deja de él Te lleven Actúa como un pón No trates de cambiar a los demás No te molestas Déjalos en paz Solo si quieren Un mundo Si quieren esta tarde Contigo Nena Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo El gato loco loco Y de repente contar la historia Nos podría presentar Unas sorpresas increíbles Antes Quisiera hacer la aclaración No, no pretendemos Dar una opinión de expertos O sea, creo que somos Lo más alejado A ser un experto En cuanto a la música Nosotros, nosotros Nosotros escuchamos música Muchísima música Todo el día Y desde hace muchísimos años Creo que no ha pasado Un solo día de la vida Que no escuchamos música Entonces Tratamos de dar Una humilde opinión Una humilde opinión Para traer estos discos Estos discos Que de repente Ya tienen tanto tiempo Que Y es Tanto el material Que se está sacando nuevo Que si quisimos hacer Por ahí de repente Un alto Y traerles En esta serie Dentro del camino del rol Algunos de estos discos Que se nos hacía Muy interesante Poderle compartir Entonces Si quisiera aclarar Incluso a la producción Si le pediría Que aquí me ponga Ya saben Mis subtítulos Que a mi me encantan Que las opiniones Vertidas aquí En esta serie Del camino del rol Únicamente son responsabilidad Mía Así mire De su servidor Hombre enmascarado Así las opiniones Si para que no No de repente Se vaya a A deformar A deformar algo Y crean que Que ya nos estamos Este desviando Del camino Y obviamente La interacción con usted Es que En los mensajes Me pongan Si está de acuerdo Si si le gusta el disco Si ya lo había escuchado Si tiene una canción Una canción así En especial De este disco Si le recuerda algo Incluso una anécdota Usted no la puede contar Y queremos tener Mucha interacción Aquí con usted A través de los mensajes Las casualidades De repente De la vida Y los paralelismos En la historia Son unas historias Increíbles Que se deben de contar Cuando El Amaya empieza A consolidar La carrera Con el síndrome De repente Pues todo Todo si lo veían Lo ven Como un referente Y él hablaba Cerca de una De sus De los ídolos Que tiene Y creo que Muchos los compartimos Como Iggy Pop Hablar de Iggy Pop Es hablar del padre Del punk Y aquí en México Con esas Esas tradiciones Que tenemos Él tenía esa intención De ser el padrino El padrino del punk Porque siempre lo dice A falta de padre Padrino Y de repente Se quedó así La historia Por eso A la Maya Se le conoce Como el padre Padrino del punk Así como tal Con ese paralelismo Con esa comparación Que usted permítame Hacer De veras Válgame usted La comparación Si la historia En Estados Unidos Tiene a Iggy Pop Que es el padre del punk Nosotros tenemos A nuestro Amaya LTV El padre padrino Y si hablamos Igual de estas De estos paralelismos En cuanto a la historia Hay uno Con el que queríamos Cerrar Porque de hecho Es un tema Que a mi De verdad Me encanta Es uno Es uno de los temas De los preferidos En todo lo que es El catálogo De nuestro rock nacional En todo el catálogo De discos y cintas Denver A mi manera La versión Interpretada Por el Amaya De síndrome del punk Para mi me resulta Una verdadera joya En estos paralelismos Que yo le platico Una de las figuras Más importantes Del punk A nivel internacional Es Sid Vicious Obviamente Hablar del punk A nivel mundial Tenemos que hacer Una parada En Sex Pistols Y Sid Vicious Tiene una versión De My Why De a mi manera Y así como le hablábamos De estas Coincidencias Con la vida Si la historia Podría contar Que Sid Vicious Hizo una versión Del tema My Why Nuestro Amaya LTD Hizo el tema A mi manera Y créanme que es una Es un tema Que de repente Si tendríamos que parar Ahí Y entenderlo Porque es tan fiel Es tan fiel A su lenguaje Es tan fiel A su A su ideología Y esas frases Y esos señalamientos Hablar de estar Podrido Porque incluso Más adelante Hay un material Posterior Posterior a este Que sigue siendo Fiel A ese lenguaje Y se autodenomina El último De los podridos Y todo va a partir De síndrome Del síndrome Del punk Nosotros queremos Agradecerle De verdad Muchísimo Muchísimo El aguante Y acompañarnos Aquí en este Camino del rol Por favor Aquí en los mensajes Todo lo que nos Quiera usted compartir De verdad Queremos empezar Y trabajar Esta serie De presentaciones De discos Para poderlos Para poderlos Traer Para poderlos Traer A colación Con usted Estos discos Están dentro Del catálogo De discos Y cintas Denver Si usted Quiere Quiere adquirirlo Lo tenemos ¿Qué es lo que Tenemos que hacer En su ordenador Así poner www.discosycintasdenver.com Y ahí le va a aparecer Todo el catálogo Usted lo pide Llena un cuestionario Y se lo vamos a mandar A domicilio También Este material Está en plataformas Digitales Ahí también Usted lo puede Lo puede encontrar Síganos en las redes sociales Suscríbase al canal De YouTube Y no se pierda Cada miércoles El camino del rol Porque en el camino del rol Andamos todos Viva la música Unión, salud y libertad Yeah ¿Por qué? ¿Por qué sentir La soledad Si estás conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué sufrir? ¿Por qué sufrir? Y no cambiar Si soy tu amigo Tal vez Imaginé Estar Estar podrido Vivir La soledad Animales ¿Por qué? ¿Por qué sentir La soledad? La soledad Si estás conmigo ¿Por qué? ¿Por qué sufrir? ¿Por qué sufrir? ¿Por qué sufrir? Y no cambiar Si soy tu amigo ¿Por qué sufrir? Tal vez Tal vez Imaginé Estar 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 podrido Vivir La soledad La soledad Por mi La soledad La soledad Da A mi manera ¿Por qué voy a sentir la soledad si estás conmigo? ¿Qué es por qué sufrir y no cambiar si soy tu amigo? Tal vez imaginé estar, estar podrido Vivir la soledad por mi manera Gritar, quiero gritar, cantar, quiero cantar Sentir, lo que es amar Y así, me quedaré Mi juventud, encontraré A mi manera Y así, me quedaré Y así, me quedaré